Les deseo que estén muy bien, les agradezco mucho nuevamente que estén aquí. Hoy más que nunca en los tiempos complejos que vive nuestro estado, nuestra tierra, el que ustedes vengan a Acapulco merece una doble o triple agradecimiento y quiero hacerlo de manera responsable, respetuosa, atenta con todos ustedes. Quiero desearles que tengan mucho éxito, no solamente en el evento en el que ustedes concurren, sino en toda su actividad que tienen en el servicio al deporte. Estoy convencido, o más bien les diría yo, nunca he sido árbitro, pero seguramente debe ser una tarea verdaderamente apasionante, pero de una gran responsabilidad. Así es también la actividad del servicio público, pero por supuesto que en estos días que van a estar ustedes en Acapulco, les deseo que sea espléndida su estancia.